Bienvenidos a un programa más de Horizonte Iberoamericano, el espacio informativo producido por el INSEE. Acompáñenos los siguientes 30 minutos en los que les presentaremos información relevante sobre la educación, la ciencia, la tecnología y la cultura en Iberoamérica. Comenzamos. Recientemente, el hallazgo de una antigua embarcación española hundida en aguas colombianas ha llamado la atención de la comunidad internacional. Estos son los detalles. Colombia anunció a finales de noviembre pasado el hallazgo del Galeón Español San José, hundido en el siglo XVIII en el archipiélago de Las Perlas. El Galeón San José salió cargado de tesoros de Cartagena de las Indias en Colombia hacia España el 7 de junio de 1708, bajo el mando del almirante José Fernández de Santillán. Según las investigaciones, llevaba una carga de especias, telas, oro y plata. Cuando estaba en ruta, se encontró con el navío The Expedition, un barco inglés comandado por Charles Bagger. Ambos comenzaron una batalla naval que provocó el hundimiento del Galeón. Search Armada dijo haber encontrado el mismo navío en 1982, pero en 2011 perdió un pleito en favor de Colombia por los derechos sobre los tesoros que podrían hallarse en la embarcación. La empresa reclamaba la suma de 17 mil millones de dólares al país. Tras este litigio, pareció perderse de nuevo el rastro del barco, que ahora ha sido encontrado por la Armada colombiana. La perspectiva del rescate del Galeón español ha provocado controversias. No obstante, diplomáticos tanto de España como de Colombia coinciden en señalar que la obligación de conservar y preservar está consagrada en leyes de las dos naciones, la española de 1985 sobre patrimonio histórico y la colombiana de 2013 sobre el patrimonio subacuático. Cada vez más vemos que los drones se incorporan a diversas actividades. Una de ellas es el monitoreo de contaminantes y de eso nos habla la siguiente nota. A fin de calcular los niveles de contaminación del aire en zonas de difícil acceso, un equipo de investigadores peruanos logró desarrollar un dron capaz de medir los niveles de los gases contaminantes en los climas de los Andes peruanos y bajo las condiciones climáticas más extremas. El prototipo es el proyecto de tesis que la ingeniera Mónica Abarca, de la Pontificia Universidad Católica del Perú, desarrolló con la asesoría de los profesores Francisco Cuellar y Carlos Salto. La aeronave es capaz de cargar hasta dos kilos y está equipada con sensores que miden gases como el dióxido de nitrógeno, dióxido de azufre, monóxido de carbono, ácido sulfídrico y ozono, además de partículas de polvo. El profesor Cuellar explicó que la idea surgió por la imagen que tenía en mente de las chimeneas de las fábricas, que son puntos de contaminación de difícil acceso para las personas que desean medir la calidad del aire. Los investigadores no solo se preparan para el nuevo desafío de altura que afronta la aeronave, sino que buscan elaborar diseños más accesibles y portátiles. Tener cada vez más de estos drones en funcionamiento nos permitirá obtener más datos y democratizar la información sobre la contaminación del aire en el Perú, puntualizó Cuellar. La Galería de Arte del Banco Interamericano de Desarrollo, BID, presenta hasta el próximo 10 de marzo de 2016 en Washington la exhibición Q&A con siete artistas contemporáneos de Cuba. La muestra que reúne a lo más destacado de la intelectualidad artística joven de Cuba presenta una selección de pinturas, esculturas, fotografías, videos e instalaciones que reflexionan sobre dos preguntas fundamentales. ¿Cómo nos ven? ¿Y cómo nos vemos? Preguntas que los propios artistas se formulan sobre su país y su obra. Esta muestra ofrece una visión fresca y polifacética de Cuba según siete talentosos artistas. Quienes nos invitan a observar, reflexionar, imaginar y plantear un diálogo abierto al público, esta vez en Washington, dijo Trinidad Saldívar, jefa de la División de Cultura, Creatividad y Solidaridad del BID. Pedro Sandoval es uno de los máximos exponentes del arte contemporáneo. Los invito a ver el siguiente perfil sobre este destacado pintor venezolano. Nacido en 1966, Pedro Sandoval desde muy pequeño descubrió que su vocación era la pintura. A los seis años de edad ganó el Premio Infantil Nacional de Osaka Joven Maestro del Mundo y en la década de los 70 había iniciado su carrera plástica de manera profesional. Su inclinación fue por la pintura figurativa, pero finalmente se decantó por la abstracción llevada al neoexpresionismo, el cual cobra su máximo esplendor gracias al gran formato de sus obras. Expone en diferentes partes del mundo y a partir del año 2000 reside y trabaja entre Madrid, Berlín, Londres, Tokio y Nueva York, donde expone desde entonces. Considerado como uno de los más importantes valores del arte iberoamericano, una de las características representativas de su estilo es el manejo de las distintas capas de pintura que permiten ver, a modo de planos, las diferentes aplicaciones del color. México se coloca la cabeza en Iberoamérica en cuanto a revistas especializadas en matemática educativa. Estos son los detalles. La revista latinoamericana de investigación en matemática educativa, RELIME, dirigida por investigadores del Centro de Investigación y de Estudios Avanzados CIMBESTAV, es hoy considerada la publicación número uno en México y en Iberoamérica en su área de especialidad en las ciencias sociales, gracias a su impacto alcanzado, lo que la coloca como una de las más reconocidas e importantes publicaciones periódicas en los países de habla hispana, tanto por su calidad como amplitud de circulación en línea. Esta revista es la mejor calificada de entre 14 publicaciones dedicadas a las ciencias sociales en México y entre las ocho que existen en Iberoamérica, por su relevancia, número de citas, repercusión en la comunidad científica y calidad de los estudios publicados, señaló que Ricardo Cantoral Uriza, director editorial y jefe del Departamento de Matemática Educativa del CIMBESTAV. Las teorías como la socioepistemología, la etnomatemática, los registros semióticos, la teoría de situaciones, entre otras, son temas habituales en sus páginas. Recientemente, el raciocinio geométrico, el razonamiento estadístico, la paradoja cognitiva de Duval o las pruebas escritas como estrategia de evaluación, son algunos de los temas que tratan los artículos que hoy reciben de todas partes del mundo, escritos por especialistas en matemática educativa que buscan publicar en Relime, señala Gisela Montiel Espinosa, investigadora del CIMBESTAV y editora asociada. Su comité científico está compuesto por líderes mundiales en el campo de las ciencias sociales de Canadá, Italia, Reino Unido, Israel, Francia, Cuba, México, entre otros países. Además, su seriedad y exigencia académica se demuestran en las variables para aceptar artículos. Originalidad, actualidad, ubicarse en el campo, calidad científica, estructura y coherencia, entre otros. Dos jóvenes estudiantes de diseño industrial en la Universidad de Córdoba, Argentina, diseñaron una lavadora ecológica que funciona sin necesidad de agua. El Nimbus, como se llama su invento, busca resolver los problemas de medio ambiente por exceso de agua que utilizan las lavadoras convencionales. La lavadora, creada por Nicolás Araya y Andrés Buczanovich como parte del proyecto de final de carrera, funciona con dióxido de carbono líquido, mediante un mecanismo en las condiciones de presión y temperatura adecuadas y requiere el uso de detergente reciclable y biodegradable. El ciclo de lavado más largo dura aproximadamente 30 minutos, un tiempo inferior a los 45 minutos que necesita como mínimo el lavado tradicional. Al finalizar, la ropa podrá recuperarse a través de un sistema de filtros y las prendas quedan completamente secas. Científicos bolivianos descubrieron recientemente un extraño murciélago que presenta la lengua más larga entre los mamíferos en relación a su tamaño, nada menos que 8.5 centímetros. El hallazgo tuvo lugar en el Parque Nacional Madidi, considerado el espacio protegido de mayor diversidad del mundo. Y es el primer registro de esta especie en Bolivia, informó la WCS, Wild Daff Conservation Society. El murciélago del néctar con labios de tubo, Anoura fistulata, fue descrito en Ecuador hace apenas una década y solo se han conocido hasta ahora tres registros. La longitud de su lengua le sirve para llegar al interior de las flores más profundas. En Córdoba, Argentina, el Tribunal Superior de Justicia declaró la constitucionalidad de la Ley Provincial de Minería que prohíbe la actividad minera metalífera a cielo abierto o cuando se utilicen sustancias como cianuro, mercurio y otras calificadas como peligrosas. La Cámara Empresaria de Minería de la provincia de Córdoba, Semicor, y la Asociación de Profesionales de la Comisión Nacional de Energía Atómica, Absnian, habían pedido que se declarara su inconstitucionalidad por las restricciones que imponían a la actividad. Sin embargo, los vocales del tribunal concluyeron que estas restricciones buscan proteger el ambiente como bien colectivo supremo y decretó además que la normativa no es inconstitucional porque fue dictada dentro de las competencias propias de la provincia de Córdoba en materia ambiental. Bueno, en México, como en muchos otros países, surge de manera natural precisamente porque parte del proceso de enseñanza-aprendizaje tiene que ver con que los niños o los estudiantes tengan acceso y entiendan información que tienen que de alguna manera manejar, al igual que habilidades necesarias para entenderla y desarrollar habilidades alrededor de ella. A mediados de los 80 hubo un proyecto que se llamó Micro CEP, que fue una computadora diseñada en México. La idea era ponerla en los salones de clases, pero realmente creo que fue un intento demasiado temprano. después ha habido otros esfuerzos importantes, cueva, red escolar, después en ciclo media, y luego un esfuerzo, en mi opinión fallido desde el principio, que se llamaba habilidades digitales para todos y ahora la propuesta del gobierno de darles tabletas y primero laptops a los alumnos. entonces ha habido muchos intentos, esa vinculación es natural en todo el mundo, hay dudas sobre qué tanto influye en el aprendizaje, pero la verdad yo creo que es indispensable que los niños tengan acceso a eso. y hay que encontrar las formas en que la tecnología de la información, las TIC y el uso en el salón de clase o con las tabletas, pueda motivar a los niños a aprender y a desarrollar su personalidad en todos los sentidos. En varias ocasiones ha habido marcha atrás de proyectos importantes, lo cual implica un desperdicio de recursos, de conocimiento, de experiencia y de posibilidad de avanzar, porque con la idea de que todo debe de empezar cada sexenio, eso nos ha llevado a que no tengamos realmente un proyecto incluyente que aproveche lo que llevamos haciendo durante muchos años. Y en mi opinión los materiales son lo más importante. uno tiene una computadora o usa un aparato de telecomunicación, lo que sea, para hacer algo, y ese hacer es lo que realmente importa. La tecnología es la forma en que, digamos, el mecanismo para poder tener acceso a esos materiales. Sin esos materiales no tiene, en mi opinión, ningún caso estar regalando aparatos. Es muy importante hacer muy buenos contenidos en español. Yo ahí metería también en Iberoamérica. Y no solo contenidos que deben ser los más importantes, subsidiados por el estado o los estados, sino también ver qué pueden hacer compañías que tengan derecho a hacer y permitir que la imaginación lleve a hacer mejores cosas, tanto por lo que puede apoyar el estado como lo que puede apoyar la iniciativa privada. O sea, esto es algo que debe de ir en continua mejora. Se deben de tomar las cosas que funcionan y hacerlas mejores y desechar las que no funcionan. Y eso se puede hacer si se le da tiempo a los proyectos. Para mí, el principal aspecto de un buen contenido digital es su usabilidad, la capacidad de utilizar la tecnología para entusiasmar a los niños. Por ejemplo, aspectos que tenían que ver con las emociones del niño. O sea, me parece que la tecnología debe de ayudar a formar mejores personas. Personas con una formación integral, con una visión de la vida, de su contexto y de lo que hay en relación a la música, a las artes, a la literatura, a la belleza de las matemáticas, al disfrute de leer algo que vale la pena leer, incluso al disfrute de aprender a redactar mejor. Entendiendo por redactar mejor, algo que tiene que ver con redactar bien es aprender a pensar mejor. Y pasar del aprendizaje memorístico a una experiencia vital en la escuela. Que haga de nuestros alumnos y alumnas en Latinoamérica mejores seres humanos. Hay que hacer cosas nuevas. Me da mucho gusto invitar a Horizonte Iberoamericano a participar en el fabuloso reto de poner las tecnologías al servicio de la educación y del desarrollo de nuestros países. Una casa tipo Tudor británico, con todas las características que un inmueble de este tipo debe cumplir, jardines verdes y bien recortados, así como un laberinto hecho con pinos y matorrales, son algunos de los secretos que guarda el Ajusco, al sur de la Ciudad de México, en donde se ubica esta mansión, donde los visitantes se entretienen a muy bajo costo. La casa abre sus puertas los fines de semana para grabar comerciales, filmar videos, celebrar fiestas, así como para la estadía de grupos de Boy Scouts. Don Ignacio Figueroa, propietario de esta casa, explica que su inspiración fue haber estado en Gran Bretaña, en donde se enamoró de este tipo de casas, lo que lo motivó a construir una vivienda con las mismas características, ser oriundo. Con motivo de la exposición, la medida de todas las cosas, la Academia de San Carlos decidió impartir en su patio central, una serie de clases de dibujos, aquí la tenemos para que la observen. Y precisamente, me encuentro con Adi Carrión, profesora a cargo de una de estas clases. Muchísimas gracias por acompañarnos, Adi. Un placer, me gusta estar con ustedes. Bueno, antes que nada, ¿en qué consiste esta clase? Bueno, como bien lo decías, es una clase de dibujo abierta al público en este lugar magnífico que es la Academia de San Carlos. Está acompañando la exhibición, que es la medida de todas las cosas, donde tenemos todo un recorrido sobre el dibujo de la figura humana. En nuestro caso, vamos a hacer dibujo de la figura humana de modelo vivo. Vamos a tener un personaje que se va a desnudar aquí, y de esa manera podremos trabajar la idea de la proporción humana. Pero muchas más cosas que tienen que ver con el dibujo. El contorno, el claro oscuro, la luz, el trazo, el gesto, todo eso tiene que ver, o todo eso es lo que podríamos ver en un curso o en una clase típica de dibujo de figura humana. Aquí un poco lo que varía es el entorno. No estamos en un salón, no estamos en un taller, estamos en el patio central de esta Academia de San Carlos, y eso es lo que va a determinar mucho la práctica del día de hoy. ¿Cualquiera puede entrar a esta clase? Es una clase abierta al público, yo veo que hemos tenido una gran recepción, veo que hay gente que viene de la facultad, alumnos de aquí de la Academia, pero también gente de todos lados, digamos, público en general. O sea, llegan y se inscriben y dibujan. Sin inscripción realmente es central. Ahora, siendo una clase única, digamos, no es un curso completo, digamos que lo que se va a presentar aquí es una visión particular del dibujo. En este caso, mi versión del dibujo, desde mi perspectiva, el dibujo lo que es es un acto, es un acontecimiento. Entonces, yo voy a intentar transmitirles eso a los alumnos, la idea de que en algún momento acontece el dibujo para ellos y para el público, para una comunidad. Ha habido, no sé, unas 10, 12 clases y en cada una de las clases, pues cada uno de los maestros habrá presentado su propia idea del dibujo. Y espero que eso haya enriquecido. Veo que hay público, que esta no es su primera clase, sino que ha venido a las anteriores, y entonces de esa manera tendrá muchos puntos de vista sobre lo que es el dibujo. ¿Y en tu clase hay un objetivo? Justamente es esa idea. El dibujo es un acontecimiento y tenemos que darnos cuenta en qué momento empieza a suceder el dibujo. Yo creo que no cualquier raya, no cualquier raya sobre papel es un dibujo, no cualquier raya es un trazo. Ese trazo tiene que tener una intención. Esa intención ustedes, digamos, los alumnos, tienen que poder identificarla y poder perseguirla. En ese momento en que aparece su intención y la posibilidad de concretarla, en ese momento aparece el dibujo. Ese es el terreno en el que convivimos. Espero que podamos ver, delimitar claramente ese terreno el día de hoy. O sea, tomar forma, ¿a eso te refieres? Exacto. Tomar forma en relación a una intención. No cualquier forma, sino la forma que ustedes o que ellos están buscando. Sí, claro. ¿Cuál ha sido el interés que la gente da hacia estas clases? Yo veo muchísimo interés. Realmente, al parecer hay gente que ha venido en varias ocasiones, ya están listos, estamos puntualísimos para empezar. Entonces, creo que ha sido una iniciativa muy exitosa, sumamente bien acogida por el público. Y como dices, llegan y solito se preparan, ¿no? Exacto. Ya conocen la dinámica y están aquí puestos para dibujar. ¿Qué recomiendas para las personas que desean dedicarse al dibujo de la figura humana? Pues yo tomo como punto de partida que la realidad es sumamente compleja, es lo más complejo que tenemos. Que nuestra experiencia entre la realidad es lo más diversa y es, digamos, que se ha enriquecido de todas nuestras experiencias. Entonces, la primera recomendación que yo hago es dibujen del natural. No tiene que ser figura humana desnuda, yo sé que eso no es tan fácil, no es tan fácil que contratemos a un personaje. Pero dibujar del natural, observar el mundo. Pueden ser objetos, pueden ser personajes, nuestros amigos, nuestros familiares, puede ser arquitectura, lo que sea. Hay que dibujar del natural, esa es mi recomendación. Dibujar mucho, dibujar diario y de esa manera es ver, observar y poco a poco ir apareciendo esa que es la intención de cada quien, la búsqueda personal de cada uno. Esa sería mi recomendación. Busquemos siempre dibujar del natural. Y cada quien tiene su estilo, ¿cierto? Por ejemplo, estábamos viendo que hay muchísimas pinturas que son muy realistas, otras que son un poco más abstractas. En tu clase, ¿tú les impartes que sea realista, que sea abstracto? No, justamente la idea es, como dices, cada quien tiene su búsqueda personal y su interés personal, su sensibilidad. Ahora, muchos también tienen que poder desarrollar la diferencia entre lo que les gusta y lo que persiguen. Porque muchas veces también deseamos algo y aún no sabemos cómo concretarlo en imagen, no le podemos dar esa forma, como tú decías hace un momento. Entonces, también es la idea de perseguir y poder también ir un poco más allá de nuestro gusto. Porque también a veces nos sucede que sabemos dibujar de cierta manera y estamos muy contentos con esa forma de dibujar. Pero a veces queremos, es necesario que exploremos más. Gilberto Aceves Navarro también decía, es un pintor muy famoso y un dibujante fantástico, también impartió clases acá en la Academia de San Carlos mucho tiempo. Y él dice, el chiste es que no siempre dibujemos el mismo dibujo, ¿no? Y no es lo mismo dibujar que hacer dibujos. A él le interesa dibujar, la experiencia de dibujar. Y hacer dibujos, de algún modo, es estar concentrado en el final desde el principio. Aquí no buscamos el objetivo final, sino el proceso del dibujo en el cual tengan una experiencia enriquecedora. Y sí, que les permite explorar su propia subjetividad. Muchas gracias a ti, Adi, de verdad. Hasta luego. Continuamos. La Secretaría de Educación Pública, CEP, de México, y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, renovaron su apoyo a la iniciativa Construye T, para beneficiar a los jóvenes mexicanos. El programa cubre a 2,500 planteles de nivel medio superior. Su objetivo es fortalecer el desarrollo de habilidades socioemocionales de los estudiantes para mejorar el ambiente escolar en las comunidades. La iniciativa surgió en 2008, cuando la CEP desarrolló una estrategia conjunta con Naciones Unidas para promover la innovación educativa en México. A partir de agosto de 2015, Construye T incrementó su cobertura a fin de ofrecer más herramientas tanto para estudiantes como para docentes y directivos de los planteles educativos. La variedad de artesanías que se producen en Iberoamérica es tan grande que, para conocerlas, tendríamos que visitar una exposición como la que nos refiere la siguiente nota. En México, el Museo de Arte e Historia de Guanajuato, MAG, celebra siete años con la presentación de la muestra Grandes Maestros del Arte Popular de Iberoamérica. Ofrece un recorrido que permite redescubrir la geografía a través del arte popular de 22 países iberoamericanos mediante los colores, texturas y formas de las más de 2,000 piezas que conforman la muestra realizadas por cerca de 700 maestros artesanos. Metales, trabajos en papel, piel, madera, fibras vegetales, piedra, técnicas textiles, plumaria y mucho más, forman parte de las técnicas que el público podrá apreciar. Fernando Gómez Goizueta, coordinador de Talleres Artesanales y Difusión de Fomento Cultural Banamex, explicó que la Expo ha tenido 10 sedes internacionales y compartió que se da con la finalidad de que, paulatinamente, el arte popular sea cada vez más valorado. Que se deje de pensar que la artesanía es el elemento que, a nivel de souvenir, adquiere uno regateando al artesano cada vez que uno sale de vacaciones, dijo. La presentación es gracias a un trabajo de Fomento Cultural Banamex, en conjunto con Fundación Roberto Hernández Ramírez, la Secretaría de Relaciones Exteriores, el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, el Instituto Nacional de Antropología e Historia y el Forum Cultura. El baile del sopilote es una danza antigua nicaragüense prácticamente desaparecida de la tradición popular. Hoy solo se interpreta en producciones profesionales. Los invito a conocerla en el siguiente COLAINE. El daño me fuma la mañana de su corazón Conmigo la venzel de Ciencias Visto, que en nuestro país no me puedo hacerlo Véanlo, vayanlo, vayanlo ¡Gracias! 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 Es momento de despedirnos y agradecerles que nos hayan acompañado en una emisión más de Horizonte Iberoamericano. Los invitamos a que nos sigan en nuestras redes sociales que aparecen en su pantalla o que nos escriban al correo horizonteibroamericano.edu.mx Todas sus opiniones, comentarios y sugerencias son muy importantes para nosotros. Y esperamos que estén con nosotros en la próxima emisión. Se despiden de ustedes Deyanira Rivera y Raúl Torres. ¡Hasta la próxima! ¡Gracias!